Grupo, pues me va muy bien porque son seis músicos como la copa de un pino y además Como son seis chicos, pues me tienen mimadísima porque soy la única chica Fantástico, ¿no? Pues sí, bastante Marta, ¿tú qué le dirías ahora a Silvia que está empezando? Pues yo como no he venido a desearle muchísima suerte Y que la carrera de Cristal Oscuro sea lo más larga posible Y sobre todo que tengáis mucho trabajo porque yo creo que es principalmente la base de los chicos, el trabajo Bueno Silvia, pues me parece que te están esperando ya porque os toca empezar a tocar Yo me quedo aquí con Marta, muchas gracias por todo Marta, ¿qué estáis haciendo actualmente? Ole, ole Bueno, pues ahora nos vamos a América enseguida y exactamente a México y Venezuela Porque allí el disco va muy bien y esperamos vender tanto como aquí que ya somos disco de platino, que hay que decirlo Pues muchas gracias Marta por haber presentado a Cristal Oscuro Bueno chicos, pues con vosotros Cristal Jugar, venga, llega un año más Ya tú roja, pasó tan ilustrado Tú puedes cañar Todo lo que toca es oro Y ya verás el tesoro Sorteo del oro de la Cruz Roja Todo lo que toca es oro 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 Todo lo que toca es oro